¡Hola chicas, hola chicos! Hoy os voy a contar el cuento de la Bruja Mon. Es un cuento de Pilar Mateos que está en la biblioteca municipal. Podéis venir a por él cuando queráis. Y dice así. Cerca de una gran ciudad, en las montañas, vivía la Bruja Mon. La Bruja Mon tenía muchísimos años y ya no recordaba cuándo había sido la última vez que había visitado la ciudad. Una mañana decidió que era el momento de bajar de las montañas y ver cómo iba el mundo. Caminaba por la ciudad asombrada. ¡Cuánta gente! ¡Cuántos coches! ¡Cuánto ruido! Entró en una tienda de televisiones. Allí había una pared enorme llena de pantallas encendidas. Cada una de las pantallas mostraba algo distinto. Un documental de animales. ¡Un documental de animales! ¡Un partido de baloncesto! ¡Dibujos animados! ¡Una película del espacio! La Bruja Mon se quedó embobada con la boca abierta, mirando como una enorme nave espacial aterrizaba en Marte. Hasta que una niña le dio un pisotón sin querer. ¡Uy, perdone! ¡Murmuró la niña! La Bruja Mon se pucho ucha una fiera. ¡Ahora mismo te convierto en rana! Sacó su varita mágica y dijo las palabras mágicas. ¡Tufa, cotufa! ¡Truca la trufa! ¡Chirichirabo! ¡Chiridinabo! ¡Mala malico! ¡Mala da pico! ¡Hoy tengo gana de hacer la rana! Al momento la niña se transformó en una rana y empezó a croar escandalosamente. La persona que estaba vigilando la tienda y vio aquello se acercó rápidamente. ¡Señora! ¡No está permitida la entrada de ranas en este establecimiento! ¡Tendrá usted que pagar una multa! ¡Y un jamón! dijo la Bruja Mon. Pero el vigilante se puso muy serio. La Bruja Mon se asustó. Sacó sus ahorros de trescientos años, contó las monedas y pagó al vigilante. Y salió corriendo de la tienda. Pero la rana, ¡croac, croac! a grandes saltos salió detrás de ella y rápidamente la alcanzó. Y de un salto se le colocó en el pie derecho. ¡Ac! 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 decía la Bruja Mon para quitarse la rana del zapato. Pero la rana no se iba. En ese momento apareció por allí un policía que cuando vio a la rana dijo ¡Señora! ¡Los animales tienen que ir con collar! ¡Está prohibido que circulen por la calle sueltos! ¡Tendrá usted que pagar una multa! ¡Y un jamón! dijo la Bruja Mon. Pero el policía se puso muy serio. La Bruja Mon se asustó. Sacó sus ahorros de trescientos años, contó las monedas y pagó la multa al policía. Rápidamente salió corriendo y subió a un autobús que pasaba en ese momento por la calzada. La rana iba con ella, claro, en el zapato. Cuando subió al autobús, el conductor la miró y dijo ¡Señora! En los transportes públicos no está permitida la subida de ranas. Tendrá usted que pagar una multa. La Bruja Mon se hizo la despistada y le dijo al conductor ¡Qué rana! ¡Yo no veo ninguna rana! Y en un murmullo sin que el conductor se diera cuenta, diciendo las palabras mágicas, volvió a transformar a la rana en niña. El conductor de nuevo miró y dijo ¡Es verdad! ¡Claro que tendrá usted que pagar el billete de la niña! ¡Y un jamón! Dijo la Bruja Mon enfadadísima. Se tiró del autobús y salió corriendo hacia su casa. Y desde entonces, la Bruja Mon no ha transformado a ninguna niña en rana. Y colorín colorado, este cuento de brujas ya se ha acabado. Colorín colorado, cuento acabado. Y así pasaron muchos años, hasta que este cuento se perdió entre castaños. Y se acabó el cuento con pera y pimiento. ¡Gracias por ver el video!